hola vamos a vamos a hacer el final de estar online 2 es semana de afixes a buena parte es la última semana literal del episodio 4 el episodio 5 llega al 30 como ya dije yo pero lo que no se ha anunciado nada es es que salga en play 4 que ojalá pero justo esta semana ha habido rumores de que a lo mejor microsoft puede comprar sega no lo sé esto justo estamos haciendo el miércoles que supuestamente van a hacer el supuesto anuncio lo cual jodería bastante las posibilidades claro que el new genesis ya está anunciado en japón para play 4 es lo extraño de la situación que supuestamente se rumorea que microsoft puede que vaya a comprar sega lo cual caro que vaya juego este juego a play 4 justo va a ser entonces más complicado pero bueno ya veremos no es no es seguro la verdad no se sabe pero bueno oye si quiere decir que llega nuevo y ese radio me da igual vendo mi alma al diablo la última vez que colaboraron sega y microsoft salió y ese radio future así que por qué no es que sería la única cosa buena que podría salir de eso pero vamos que a fixes es la semana de fixes llevo diciendo un par de semanas que voy a hacer una fix así un poquito más complejo y voy a mostrar una mecánica que no he mostrado que tengo que ir a la tienda un momento de intercambios para mostrarlo no voy a poder hacer intercambio porque no me quedan objetos para el intercambio pero scoops de clase se pueden cambiar y justo tenía que haber subido a braver o algo mejor para hacer este cambio pero bueno se pueden cambiar scoops de clase por augment transfer pass que eso servirá aunque no lo voy a mostrar voy a mostrar lo que hace pero eso va a ser bueno porque es una mecánica que es mucho más adelantada lo que debería tocarnos ahora mismo es una mecánica de mediados del episodio 6 o sea que eso pero bueno el episodio 5 vienen cosas interesantes sin embargo creo que hay motivos para hacer alguna pequeña fusión alguna pequeña fix ahora aunque en el episodio 5 van a venir cosas que van a ser mejores que lo que tenemos ahora en plan a fix es pero gracias a eso que han metido va a estar bien de todas formas por cierto esta semana también no ha mirado a la fresh find no suele haber nada no me importa a lo que iba han metido un scratch ticket de esta semana por aposta aparte de que hay un 10% extra en dudu y mónica en dudo a quien pretendemos engañar de afixear y de mejorar las armas hay un porcentaje creo que es 10% de mejora lo cual es bastante bueno porque algunas cosas que antes no eran seguras de fabricar ahora sí lo son en estas semanas de afixes solamente duraron a esta semana intentaré que el vídeo está subiendo este subió mañana para que tenga algo de sentido decir oye que hay semana de afixes podéis hacer mejores afixes de lo que podéis hacer a lo mejor la semana pasada parece que están metiendo semanas de afixes cada vez que se termina un episodio lo cual no está mal pero una vez que se termine el episodio 5 ya no hay más episodios para terminarse salvo el 6 que por ahora es el final del juego en japón no ha salido nada nuevo aparte del final del episodio 6 de hecho lo nuevo va a ser el new genesis se supone entonces no sé pero bueno que han sacado con dinero de pago por supuesto cosas como ya los terceros afixes los me lee y pp3 o hp y pp3 que estos son interesantes porque pueden ser baratos de comprar en las tiendas los de hp la gente no va por ellos y yo voy a recomendar ir a por ellos ahora después porque viene el episodio 5 del episodio 5 es la meta de hp la meta a partir de ahora a partir de que empieza el episodio 5 va a ser hacerse bastante vida porque los enemigos empiezan a pegar fuerte y es más fácil morir y si mueres no estás haciendo daño así que hay cosas interesantes aquí como esto de el seguro de aumentos pero no lo vamos a tocar pero bueno live stream de persona intentaré que haya esta semana ya otra vez es que esta semana pasada no podía hacer ningún live stream de nada y luego no he enchufado como hoy hoy toquemos a esto del fantasy ya voy a continuar con persona por fin se supone pero pero bueno es que esta semana no ha podido cosas que no ha podido pero bueno afixes vamos a hacer un afix un poco más complejo el último día bueno tengo preparadas tres armas que vamos a ponerlo por rareza las homura si recordáis las homura son el intercambio número 3 aquí arriba el intercambio número 3 son las homura que son armas bastante buenas de 13 estrellas lo interesante y espero que meta en el episodio 5 porque si no no tiene mucho sentido estas armas no tienen mucho sentido es que se pueden evolucionar a 14 estrellas no lo han puesto todavía pero para el principio del episodio 5 deberían ponerlo porque ya les toca literalmente estas armas es que son de principios del episodio 5 si no recuerdo mal las han metido antes de tiempo pero no han dejado la mejora una vez que se mejoren van a ser interesantes con las de rango 2 que esto va a ser importante tenemos las ray y esto recordarlo porque va a ser importante dentro de un momento dentro de un momento lo voy a explicar de todas maneras me he hecho una homura de cada y ahora las he perdido de vista una homura espada una homura creo que están abajo de casi el todo sabes que tienen que estar en mi inventario personal o tal vez no más fácil búscame la homura gracias me he hecho un par de armas al más 35 importante porque para mejorar las armas va a hacer falta que estén al más 35 eso lo he hecho como tengo que mejorar las armas ahora mostraré como mejorar las armas al más 35 pero no tiene mucho misterio vamos a ver hoy varias cosas como hacer un afix bueno como mejorar un arma más 35 y como heredar habilidades entre un arma y otra porque eso va a ser lo interesante de verdad y como hacer un afix más completo para eso permitirme un momento vamos a necesitar salir del juego y mirar un par de páginas cuatro principalmente que utilizo para planificar los afixes yo tengo el afix planificado lo que no tengo son todos los ingredientes pero los voy a comprar ahora espero que no hayan subido mucho de precio por haberme esperado la semana de afix que eso puede pasar pero digo va venga vamos a hacerlo arx visifone que simplemente busquéis en google aunque intentaré poner los enlaces en el en la descripción vale porque esto ya son unos oficios un poco más complicadetes tú buscas arx visifone y te sale lo mismo con la versión norteamericana buscas arx visifone na y te sale la la versión norteamericana del arx visifone el arx visifone se llama así porque es como una base de datos básicamente de todas las cosas de phantasy star online 2 el japonés es el primero que he abierto esto lo vamos a utilizar para pensar un poco en futuro esto lo vamos a utilizar para ver lo que sí que tenemos disponible ahora mismo esto es el afix simulator que es lo mismo tú buscas en internet afix simulator y te sale te va a salir por defecto la versión japonesa o por lo menos a mí me sale la versión japonesa pero aquí arriba si quiere cargar que a veces le cuesta tienes para poner la versión norteamericana en la banderita américo canadiense que le den a los ingleses supongo y con el nombre de los afixes de las habilidades que ya tenemos con esto puedes crear una receta digamos para ver el resultado que puedes conseguir y la forma otra forma de ayuda de hacer los afixes que es la que me gusta a mí que es el afix assistant tiene un problema sin embargo si tú pones afix assistant o afixing assistant te aparece para hacer tu propio arma también con los ingredientes que necesitas para crear esos afixes lo que vas a necesitar sacrificar para conseguir el resultado final el problema es que los nombres de las habilidades están exclusivamente en japonés en la traducción no oficial no es might 1, might 2, might 3 es power 1, power 2, power 3 tendría que a lo mejor a lo mejor haber bajado la resolución de esta página o algo para que se vieran esto más grande pero espero que se pueda leer a lo mejor puedo hacerle zoom a estas cosas pues siento que a lo mejor en el vídeo va a quedar un poco pequeño vale así, bien grande que se vea power shoot en lugar de como es puntería no me acuerdo el nombre de las técnicas en la versión americana estoy más acostumbrado a los nombres de las cosas en la versión japonesa pero bueno ¿han hecho la versión americana de la afix assistant? no me digas primera noticia es que uso este y no sabía que había otro vamos a buscar es que tomar assistant es parte de la como se no puedo ver los enlaces a través de pero seguro que es la afix in assistant no es el simulator como ya he puesto yo aquí que también lo voy a poner más zoom porque si no no se va a ver nada vamos a ver si puedo hacer esto antes de que empiece la misión de emergencia no lo habéis puesto por discord un segundito dejadme abrirlo ah vale no lo veía a ver ah mira si estupendo gracias voy a hacerle más zoom de nuevo hay una versión americana el problema es como hemos llegado hasta aquí pondré el enlace de la versión en americano pero no sé cómo buscar a lo mejor si pongo global por no esta es la versión japonesa creo sí no sé cómo llegar a la versión americana la verdad pues si busca la afix in assistant te aparece fácilmente la versión japonesa lástima pondré el enlace y ya está no sé cómo llegar buscándolo en google y ya está dice que faltan cosas por producir pero bueno oye para lo que queremos supongo que estará todo vale para empezar voy a volver al juego un segundo cuando hicimos afixes al principio bueno lo más importante que digo es hacer afixes para las armaduras y tal pero vamos a hacer un afix para armas en este caso y luego mostraré cómo hacer para armaduras porque cambian un par de mecánicas vale que todavía no están implementadas porque son del episodio 6 para las armaduras entonces para hacer afixes para las armas es más fácil que para las armaduras lo que pasa es que las armas entre comillas tienen un poco menos de valor porque vas cambiando de arma de rango de arma a armas superiores a armas más avanzadas según van pasando los episodios muy muy rápidamente las armaduras te duran un poquito más aunque van a venir armaduras tochas entre el episodio 5 y 6 y vamos a estar cambiando con cierta rapidez así que ea pero bueno las armaduras son en mi opinión más importantes porque tenemos 3 piezas de armadura no 3 no 3 armas a la vez tenemos un arma que estamos usando a la vez y ya está entonces 3 cuartos de tu daño va a ser por armaduras más que por armas bueno el arma tiene su propio valor de ataque base y con eso creo que más o menos nos vale a lo que iba vimos cómo afixiar alguna cosa un poco sencillota dije que para tener un arma más o menos válida debo tener alguna vieja aquí esta nox pero esta nox ya le puse ciento y pico de ataque 105 no es mucho pero no estoy tampoco muy orgulloso pero os dije que básicamente con poner un alma que dé 30 de ataque y algo de PP y un I3 a lo mejor tener 60 70 de de melee o de rango o de magia según el tipo de arma que utilicéis algo de PP y todo eso vale ahora ya que tenemos la oportunidad de hacer algo mejor voy a mostrar una cosa mejor pero ya digo todo el episodio 5 si tenéis un arma con 60 de ataque y un poquito de PP si puede ser algo de vida no pasa nada con eso me vale nadie debería miraros mal siempre va a haber gente que os va a mirar mal porque hay mucho mucho elitismo en el juego este si ya no tienen las últimas armas del todo y no tiene 100 de ataque o 200 de ataque mínimo y 200 de ataque va a ser una cosa bastante común de ver en el episodio 5 pero me estoy adelantando con tener 60 de ataque más o menos extra en el arma un arma de centilla subida al más 35 o al más 30 en algún caso extraño de que no podáis tener las armas repetidas para subirla más 35 con eso deberéis tener suficiente pero digo ya que va a venir el héroe quiero hacerme unas armas decentes para el héroe con la homura con 5 ranuras que todavía no están asfixeadas como comprobaréis lo que vamos a hacer es asfixiarlas por lo menos una de ellas para mostrar mi idea una la voy a asfixiar como ataque otra como rango y otra como magia porque cada arma héroe lo que tiene es un arma de cada básicamente y utiliza esos ataques y armaduras vamos a ver cómo hacerlas pero no creo que las haga pero vamos a hacer un arma lo primero importante tenemos que ver las ranuras que necesitamos bueno lo primero vamos a hacer hacer una receta me vuelvo a la página web aquí vamos a probar el nuevo asistente el asistente con la gente suele utilizar mucho la fix simulator para mi me gusta menos aquí puedes elegir si tú le das añadir panel vale te aparece una receta una receta es un arma o armadura base más depende de los del resto de bueno el arma base que va a ser el resultado y los sacrificios los cinco máximos sacrificios puedes utilizar menos claro pero para las recetas complicadas vas a tener que utilizar todos casi siempre bueno de esta forma aquí puedes ir añadiendo bueno pues tengo soul tengo un por ejemplo un quart soul en mi arma lo pinchas y lo arrastras y el arma no tiene nada más interesante te vas aquí abajo del todo y pones donde se han ido aquí junk que es básicamente nada cosas al azar que no importan para la receta vale y eso es todo mi arma tiene cuatro ranuras hay que rellenar con elementos basura hasta tenerlo y luego bueno pues mi sacrificio tiene vamos a ponerle un power 3 que se llamaría en este caso power 3 porque no lo he cambiado a americano estupendo maravilloso con un poco de suerte parece que se conserva la receta might 3 y lo mismo basura tenemos que rellenar de basura hasta tener las mismas ranuras que el arma inicial porque el affix tiene que ser armas con el mismo número o más affixes en los sacrificios que en el original vale y aquí me aparecen los porcentajes bueno pues con esta combinación podría conseguir que el arma resultado tenga might 3 pero pierdo el quart soul porque algunas cosas como las almas esto hay que mirar un tutorial escrito más complejo las armas las almas necesitan ser dos mínimo para poderse heredar o sea que vas a tener que buscar otro alma otro arma con el alma esta de tu arma original entonces ahora sí lo puedo heredar pero solo con un 50% si tengo 3 quart souls vale esto son cosas muy básicos entre todos los entre todas las armas que voy a sacrificar ese porcentaje aumenta con 2 puedes heredar el alma con 3 puedes conseguir un 80% eso es todo no vas a llegar más lejos de 80% heredar un alma pero para eso puedes elegir perdón quiero conseguir estas dos cosas en mi arma que es quart soul 30% de ataque might 3 otro 30 de ataque 30% no perdón 30 puntos ya tienes 60 de ataque más 3 de pp por el quart soul y luego pues 2 tontunas al azar si pudiéramos podríamos poner aquí más cosas como estamina 3 para tener algo más de vida donde no perdón no se llama estamina claro se llama si se llama estamina perdón podría poner a lo mejor una estamina 3 por aquí para heredar estamina 3 y tener eso lo que pasa es que tenemos un 80% de heredar quart soul y un 80% de heredar fuerza 3 vale para eso tendríamos que utilizar una un aumentación de estos que haga que eso sea 100% no vamos a darle ninguna posibilidad a dudu de que nos fastidie vale porque en realidad un 80% y un 80% el porcentaje es un 64% de verdad de que toda la receta salga bien si no vamos a perder ranuras y no queremos perder ranuras vale ahora esto es una muestra que no me gusta mucho porque tienes que saber que necesitas para el resultado el afix el assistant sin embargo tú le das aquí y dices que quieres en tu arma resultado vale pues quiero hacer la misma receta quiero mic 3 con y puedo buscar quart soul y luego dos tonterías precision 1 y deafness 1 cosas que se van a heredar seguro el resultado va a ser este de aquí fuerza melee 60 esto no importa esto no importa y pp3 vale afixéalo como lo vas a afixear primero si quieres utilizar armas de menos ranuras para conseguir un arma de más ranuras no recomiendo esto porque es muy fácil todos los porcentajes disminuyen vale vamos a decir que todas las armas tienen 4 ranuras cogemos y decimos vale como quieres conseguir tu might 3 bueno pues tengo un arma con quart soul que mira me lo marca ya porque sabe que parte de la receta tiene que tener ese quart soul vale quart soul y un par de might 3 es un 100% garantizado si le ponemos un quart soul y un might 3 es el 80% que vimos antes aquí te muestra los porcentajes lo que necesitas para todo ello si coinciden elementos en varias de las cosas que buscas esto me parece bastante mejor no tenemos que utilizar los 6 pero bueno para el quart soul vamos a meter tres quart soul porque dos quart soul solamente 50% esto es garantizado porque son cosas de nivel 1 que no importan vale y de esta forma me dice lo que necesitaría y puedo yo modificar bueno pues este might 3 perdón he metido ataque receptor no no perdóname he elegido mal confirmar vale pues ya está mi arma original voy a decir que tiene quart soul pues necesito otras dos con quart soul y una con might 3 una con deafness 1 y otra con precis 1 pero a lo mejor mi arma principal tiene ya el deafness 1 pues lo pongo aquí y este también la tiene el precisión 1 es que estas dos no me importan esto es un ejemplo muy sencillo de lo que voy a demostrar ahora de hacer una cosa más complicada vale pues eso ya está confirmar me dice aquí lo que necesito el arma principal con los tres sacrificios cada una de las cosas que tiene que tener y los porcentajes de hacerlo el mismo 64% ahora estamos en una semana de 10% de boost así que ahora de repente hay un 81% de no tener que usar nada pero fácilmente yo puedo utilizar aposta un 10% más y esta mezcla es segura vale esto es más o menos la base ahora vamos a hacer la receta que yo quería hacer hay una cosa que no he dicho vamos a cambiar este quart soul por ejemplo no por ejemplo no por astral soul vale astral soul es una cosa que solo vamos a poder meter fácilmente en las armas porque astral soul me da 35 a todos los ataques 35 a todas las defensas de hecho si lo muestro solamente el 35 a todos los ataques 35 a todas las defensas 35 al dex 35 de hp y 5 de pp es maravilloso y estupendo problema para heredarlo es un poco más complicado vamos a poner un might 3 también por ejemplo y nada más porque esto va a ser de ejemplo simplemente ¿cómo puedo hacer yo el astral soul? o bien con una receta súper complicada que es soul catalyst 5 veces y un soul of darkness son 5 ¿verdad? 1, 2, 3, 4 ¿son solo 4 soul catalyst? pensaba que eran 5 bueno no importa pero esto es muy complicado lo que ocurre es que en las armas hay una forma garantizada de conseguir este astral soul que es una de las mejores afixes que puedes meter ahora mismo y might 3 lo metemos con cualquier alma y un might 3 no todas las almas valen aquí van a poner las que hacen falta pero bueno ese might 3 no lo voy a meter luego astral soul lo estoy metiendo con augment factor ¿qué es augment factor? vámonos a large busy phone y le vamos a dar un poco de zoom también equipamiento y armas cuando tú subes un arma a más 35 vamos a poner una espada genérica aquí podemos ver todos los tipos de armas pero a partir no a partir de cierto punto como todas son de nuevo tipo todas tienen cosas si os fijáis en esto azul esto es el augment factor esto es cuando tú subes un arma este arma a más 35 al utilizarla en una receta pero tiene que estar a más 35 cuidado si no no funciona y tiene que tener el número de ranuras del arma principal eso es importante ¿vale? del arma que vayamos a utilizar podemos conseguir cosas y algunas cosas interesantes son en las geeks el sentencia might que posiblemente utilice spirit 6 en las raven o el que voy a vamos a utilizar seguro que es en las union o en las ray no vamos a hacer una union aposta con las ray nos vale astral soul y por eso las ray están tan rotas y por eso las ray es muy bueno que haya una forma fácil de conseguirlas y se consiguen intercambiando los los weapon bat ye2 así que las astral soul se van a poder conseguir cuando se quiera para las armas siempre entonces astral soul lo podemos coger solo para las armas con las armaduras donde realmente sería valioso no vamos a poder hacer esto en cuyo caso la receta para las armaduras va a cambiar un poco ¿vale? pero la la receta que voy a hacer yo y la que me voy a hacer para las armas del episodio 5 básicamente las que voy a usar por lo menos al principio y durante una buena temporada estas armas deberían duerme bastante van a ser con astral soul y creo todavía estoy decidiendo porque puedo meterle sentencia might que según el tipo de arma ese sentencia no va a ser might va a ser sentencia precision ¿vale? o sentencia lo que sea para los magos pero el caso es que es una sentencia que me da 20 de ataque casting y 4 de pp y ese pp es muy interesante no 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 va a hacer falta bastante pp y algo de vida también para el siguiente episodio pero bueno otra cosa que se me olvida mencionar y me acabo de acordar ahora mismo a mi astral soul y might 3 le voy a meter otra cosa hemos visto que con el nuevo con el nuevo hace scratch ¿vale? han metido los melee y pp3 hp y pp3 y los dos ¿vale? pp y 2 y no sé qué que son 44 o 55 ¿vale? excepto el de vida que es más 85 ¿vale? esto es bastante vida y es muy interesante y me gusta y no va a ser muy caro porque los de hp la gente los obvia un poco y viene la meta de vida ¿cuánto cuesta un hp y pp3? 10 millones me parece un precio más o menos razonable y puede que aún baje un poco más pero si os parece demasiado cogeis un 2 ¿eh? y no pasa nada de nada que estos son 74 perdéis 1 de pp y 10 de vida tampoco pasa nada y son 2 millones y medio largos esto merece mucho la pena esto merece mucho la pena sobre todo para las armaduras esto es una buena cantidad de supervivencia 70 de vida más en cada una de las piezas de armadura es interesante ¿eh? yo lo voy a hacer seguramente para el episodio 5 me voy a hacer unas armaduras nuevas y les voy a meter ahí vida a Cholón pero bueno eso es un objeto que tienes que comprar y a la hora de hacer la fusión tú la metes yo voy a buscar aquí vamos a meter más fuerza vamos a buscar might y aquí podemos ver might noble might y elegant might ¿vale? no han metido grace might pero grace might es el tercero este es el estamina este es el power y pp3 este sería el power y pp2 que no me he fijado cuánto cuestan pero lo podemos buscar ¿vale? elegant might fíjate que puedo meter might 3 y elegant might a la vez voy a mirar un momento los precios porque los de ataque de melee siempre están más caros pp3 36 millones no me extraña y el 2 yo creo que seguirá rondando los 10 millones efectivamente 11 millones meter ataque a melee siempre es más caro pero bueno supongamos que tengo ese objeto si yo afixeo puedo por un lado meter el augment factor del ray puedo coger might 3 de la forma que sea no me importa ahora mismo este ejemplo y utilizar un objeto ¿vale? que sea el elegant might que es el hp que es el melee pp2 perdón eso es un objeto que tú lo utilizas a la hora de hacer la fusión y ya está entonces para hacer esta receta es muy fácil necesitas he puesto 3 might 3 para conseguirlo pero bueno necesitas 3 might 3 el arma con el factor voy a poner incluso que sean armas distintas tengo un arma sin nada que es la ray con el factor otros 3 armas con might 3 ya está y el objeto que utilizo aquí gratis lo que pasa es que las armas tienen que tener 3 ranuras siempre tenéis que empezar en todas las armas con las ranuras que queréis el resultado ¿vale? si no no funciona espero que me dé tiempo a explicar todo esto pero bueno esos objetos tú lo utilizas y le metes esto ya directamente y ni tienes que sacrificar armas ni nada tú utilizas el objeto y ya está es garantizado además 100% siempre y maravilloso todo problema no vamos a utilizar esto hoy porque cuando con el objeto nuevo que han metido del episodio 6 si lo recordáis lo de transferir habilidades de un arma a otra puedes entonces utilizar estos aumentos también y puedes añadir ranuras extra a tu arma por lo tanto voy a hacer una receta hoy de 5 ranuras que no voy a utilizar eso lo que he pensado bueno astral astral soul por supuesto esto no cabe duda le voy a meter mierda lo tenía arcs masks y arcs fever vamos a meterle aunque se me ha olvidado mirar los precios pero voy a mirar ahora mismo como se llama bajo el doom break mínimo creo que 2 podía permitírmelo y vamos a decir que voy a meter el sentencia might vale mi resultado tenemos 110 de ataque ahora mismo contar con que no he metido a todo esto yo le podría añadir el objeto este que he dicho no sentencia no sería elegant might vale aunque puede que ni siquiera coja elegant might y ponga una elegant estamina y ya está para tener más vida porque porque no esto me daría un resultado interesante muy interesante pero pongamos que voy a poner elegant might me podría hacer un arma de 150 de ataque los otros dos ataques me dan igual pero en las partes en los objetos que he utilizado pues también me suben otros ataques porque no 21 de pp lo cual está es una locura pero porque no 35 a las defensas 35 de vida ahora a lo mejor podéis poner estamina esto más para las armaduras que para las armas a las armas meterle ataque si podéis todo lo que podáis lo que pasa es que a esto no le voy a meter el elegant might mi receta va a ser esta 5 ranuras 110 de ataque podría ser más sí pero es que el caso es que va a ser más en el futuro porque como se pueden transferir todo esto a futuras armas añadiendole esos objetos en el que se garantiza meterle más ataque en el futuro va a ser 150 hay 21 de pp que es una locura es cojonudo 17 tampoco está nada mal esto me parece estupendo puedo a lo mejor en lugar de meter sentencia might puedo meterle might 5 porque esto también es otra de las armas que se me ha olvidado mostrar no me acuerdo el nombre en doble sable tiene que haber las armas de Yamato que justo es la misión que vamos a tener que hacer ahora después si te las dan y se pueden comprar a un precio razonable creo que eran 4 millones aproximadamente aquí está Sager Blade tiene might 5 tú por defecto puedes llegar a might 4 nada más a través de fusiones normales puede que might 5 también pero heredándolo es más fácil este arma puede darme might 5 que pierdo el pp extra que me daría sentence might vale sentence might me da si me lo quiere mostrar bueno me da 24 de pp me parece 20 de ataque y 4 de pp ahora lo muestras sí 20 de ataque y 4 de pp la Sager con might 5 me da 40 de ataque entonces si quiero más ataque porque a lo mejor pp ya tengo suficiente y con 17 de pp a lo mejor es mucho pues pongo might 5 y quito sentence might y en su en cuyo caso tengo 130 de ataque y 13 de pp también está muy bien cualquiera de estas dos recetas me vale pero voy a tirar por sentence porque por sentence que es con las armas geeks vale el caso es que en el futuro puede que metan otro objeto que me da power 6 directamente entonces no quiero meter power 5 cuando puedo meter power 6 eventualmente además en la versión japonesa y esto es una cosa que no han metido todavía y no sé por qué puedes conseguir power 6 directamente donde está donde está zoom joder en la versión japonesa por supuesto hay muchas más armas con muchos más afixes que puede ser de dar aunque el nombre va a variar un poco distinto vale pero yo por ejemplo si me fijo en la seiger luego tienen la seikaser que creo que ya las han metido y tienen power 6 que es 45 de ataque que oye por qué no el caso es que si puedo meter esto después porque también hay unos objetos para meter power 6 directamente que no han salido aún pues me ahorro meter power 6 y ya lo meteré después esto es un poco de tontería pero mira las armas que vienen en el futuro y son una locura todas y no hemos venido a eso esta es mi receta vale 110 de ataque no es mucho mucho ataque pero me sirve vale no es mucho más de los 60 de ataque que he dicho que se hacen muy fácilmente pero 35 de vida 17 de PP que es una locura pero más PP es siempre más mejor 35 a todas las defensas que siempre va a darme algo de supervivencia pero cuando sea héroe en el episodio 5 y con esto voy tirandillo ahora puede que como vea que ya tenga ataque bueno mis armaduras voy a ponerme más HP sin duda y eso lo haremos después afixeemos esto el astral sol me viene por el arma aumento factor el Doom Break 2 se me ha olvidado mirar el precio a lo mejor puedo hacer un Doom Break 3 armas de 5 ranuras las ranuras son importantes Doom Break 2 un millón y pico maravilloso fácil y sencillo si somos egoístas y ponemos un Doom Break 3 que es mejor 3 millones y 4 millones interesante aunque cara posibilidad lo voy a hacer porque no esto es muy abuso y seguramente solamente lo haga para una de las armas pero si cambio Doom Break ha bajado de precio antes estaba más cara en armaduras está carísima pero en armas se ha vuelto bastante razonable si cambio Doom Break 2 por Doom Break 3 Doom Break 2 lo que me da es todos los ataques más 3 de PP todos los ataques más 25 perdón Doom Break 3 es todos los ataques más 30 y PP 4 porque no más PP más PP siempre más mejor creo que voy a hacer un Doom Break 3 por las risas a lo mejor las otras dos armas le meto Doom Break 2 si os parece muy caro meter Doom Break 2 o incluso Doom Break 1 que debería estar súper barato vale eso ya tenéis que ir mirando los precios en las tiendas de la gente y con el número de ranuras que queráis en vuestra receta si pongo Doom Break 1 es bastante barato y Doom Break 1 aún es de centilla Doom Break es una que me gusta a mí mucho porque da 15 a todo y PP 2 oye para si vas a muchos ataques pero si podéis permitiros un Doom Break 2 Doom Break 2 son 10 de ataque más y uno de PP más que está bastante bastante chulo pero bueno a lo que íbamos recetas voy a meter Doom Break 3 por hacer la locura tenemos Astral Soul 100% Arx Fever esto es 100% también esto se consigue solamente en los PSO 2 Days ayer fue un PSO 2 Day así que va a estar barato y eso me gusta 3 Arx Fever es un Arx más ahora puede que pueda cambiar alguna cosa aquí 3 Doom Break 3 es un 80% de conseguirlo 2 Doom Break esto normalmente lo haría así 3 Doom Break 80% maravilloso Sentence Might también es un Affix es un aumento de Affix mirar la cantidad de cosas que vamos a meter mirar la receta lo sencilla que es Doom Break perdón voy a poner los Doom Break aquí me gusta más y los Arx Fever aquí mi receta son 3 Arx Fever y 3 Doom Breaks eso es todo porque dos armas esta va a ser mi arma principal que no vamos a heredar nada de ella porque lo que heredamos de ese arma no es que sea gran cosa no es que me interese puede ser útil pero no me interesa en este caso si esto quiere cargar porque a veces la página puede ir un poco lenta la de Arx Visi Phone el arma que estoy usando es una Jomura hereda Freys Week que es 2% más de daño cuando hacemos cuando estamos atacando con el elemento a que son débiles los enemigos en este caso no me importa demasiado así que eso no lo voy a heredar ¿vale? pero necesito una Geeks a más 35 y no tengo una Geeks a más 35 y una y un Ray a más 35 y no tengo un Ray a más 35 aparte 5 ranuras tenemos que hacer eso y 3 Arx Fever el problema es que estos 3 Arx Fever tienen que estar en armas específicas esta es mi arma principal voy a necesitar utilizar mi arma principal para esta receta va a tener que ser parte de la receta y necesito Arx Fever Arx Fever perdón en las armas en la Geeks y en la Ray las Doom Break me da igual que armas sean ¿vale? voy a confirmar esta receta no, perdón no voy a confirmar esta receta porque voy a hacer un cambio voy a usar solamente dos Arx perdón dos Arx dos Doom Break dos tres dos Doom Break tres ¿qué pasa? es la semana del 10% este 50% ya no es un 50% es 60% ¿puedo permitirme un 60% y ahorrarme 3 millones? si utilizo un 40% ahora no está muy caro los Doom Break 3 no sé que me merece más la pena pero puede que utilice solamente dos entonces mi receta es esta y otra vez me ordenan las cosas como tú quieres ponme los Doom Break después porque los Arx Fever los quiero al principio por motivos míos confirmar vale esta es mi receta en este caso ya a lo mejor podría librarme de pasar un Arx Fever incluso a una de las armas de más 35 pero voy a hacerlo igualmente joder he cagado la receta esto este esto tendría que estar en la ronura un segundo y no quiero tardar demasiado Doom Breaks esto aquí pásame el Astral Soul aquí el Sentence aquí dejadme que me organice un segundito ahora vale esta es mi arma inicial estas son lo que necesito sacrificar bien si si no puedo añadir otro Doom Break 3 aquí y ya está pero así va a ser un poco más barato tenemos 60% de posibilidades porque estamos no perdón más 10 de Post Week tengo 60% de pasar el Doom Break 3 hay objetos para aumentar al 40% lo que pasa es que son muy caros necesitas 100 excubes para conseguir uno de estos objetos aunque puede que también te lo den como premio por algún logro o por alguna cosa pero ya consigo un 100% no hay forma de que Dudu la cague ahora tenemos que crear estos ingredientes mi arma principal ya la tengo no tengo Axe Fever en mi arma principal voy a hacer voy a ponerle Axe Fever a mi arma principal y ahora de repente cada 15 minutos va a haber misión de emergencia pero bueno tengo mi arma tengo aquí para buscar Homura Homura tengo nada tontunas le he puesto Fraze Week pero como era gratis tengo ya con 5 ranuras esto no va a ser siempre así la de las 5 ranuras pero vamos a meter este arma vamos a meterle Axe Fever voy a abrir esto en otra ventana yo quiero un arma con 5 ranuras que tenga Axe Fever más 5 ranuras así que voy a poner lo mismo que en el otro basura de 4 ranuras afixeo pues necesito Axe Fever en algún lado pero fíjate que Axe Fever se hereda con 100% siempre y 4 objetos basura así que esto lo puedo meter en 2 armas simplemente bueno está y con tener Axe Fever en un arma básicamente se hereda seguro así que esto es fácil por eso me gusta coger Axe Fever porque con Armax te dan más 30 todo y 13 pp básicamente pero necesitas Axe Fever y Axe Max y el barco viene y no me va a dar tiempo a hacer esto porque me enrollo más que las persianas pero quiero explicarlo más o menos necesitamos un Axe Fever de 5 ranuras esto es lo importante Axe Fever en armas de 5 ranuras esto debería ser barato de precio un millón razonable voy a necesitar 3 porque tengo 3 armas a las que meterle Axe Fever así que compro las 3 primeras si no saco la meseta no vamos a hacer nada por cierto ahorrar bastante meseta para estas cosas porque de vez en cuando tendréis que hacer afixes y he guardado unos cuantos milloncejos así que no debería ser un mayor problema que viene a escribir Axe Fever armas sin cornuras no importa qué tipo de arma sea no importa que sea rifle que sea rod que sea espada en los afixes no importa el tipo que sea del arma un milloncejo EA creo que ha llegado a estar más barato pero bueno ¿qué le vamos a hacer? solo necesito 3 millones para este paso ahora cojo y como mi arma debería tener bastante basura y estas armas también tienen afixes bastante bajos debería ser esto garantizado afixear a ver si lo adivino no he sacado la espada ¿a que no? ven aquí un momento afixear y meterle uno de estos Axe Fever la receta tener el arma más 35 es bueno porque siempre tienes alguna cosa garantizada de heredar también ya le meto Axe Fever por ahí y tonterías a nivel 1 y lo dejo a 5 ¿ve? podría mejorarlo a 6 ranuras pero entonces ya no tenemos garantías de nada ahora ya estos porcentajes bajan y mi arma sería de 6 ranuras sí 6 ranuras es mejor pero para mi receta solo necesito 5 gracias esto es garantizado aún así Dudu supongo que se buscará las mañas para fastidiarla ya está mi arma ya tiene Axe Fever ya tengo una pieza de la receta además he cumplido una misión de estas maravilloso ya tengo una pieza de la receta esta esta la puedo quitar esto no me vale era para mostrarlo ya tengo esto me faltan estas 2 y estas 2 estas 2 las puedo comprar en las tiendas por 2 o 3 millones cada una así que lo compraré después me falta esto necesito Astral Soul y necesito Sentence Might para ello si quiero Astral Soul ya hemos visto como lo podemos hacer con las Ray y las Ray tienen que estar a más 35 así que me voy a la tienda número 2 de las cual del evento de hace un tiempo tengo ahorradas unas cuantas gracias a Dios medallas de estas si no tienes medallas de estas y tienes medallas de tipo 3 puedes cambiar tipo 3 por tipo 2 así que podría cambiar vale todas ellas tienen Astral Soul para heredar así que cojo 6 espadas porque 6 porque las armas que compras en las tiendas tienen nivel de grindeo máximo 30 para que un arma supere ese nivel máximo de 30 y sea más 35 el máximo nivel tienes que meter a ese arma dentro de sí misma tienes que meter copias del arma dentro de sí misma en total necesitas 6 la original y 5 copias para más 31 más 32 más 33 hasta 35 6 espaditas ahora hay que subirlo a más 30 también que eso cuesta gracias a Dios tenemos a nuestra querida amiga quedan 10 minutos para la misión por Dios no voy a llegar eh prim tenía que haber empezado antes pero tenía otras cosas que hacer las colecciones estas de aquí de armas de más 30 son garantizado un más 10 a la hora de asfixiar vamos a asfixiar perdón vamos a mejorar armas voy a coger una de las ray voy a coger una de las ray voy a coger primero porque ya he estado cumpliendo esas misiones siempre que he podido siempre que podáis intentar coger la mayor cantidad de armas que podáis de la colección más 30 yo tengo aquí unas cuantas y no van a ser suficientes a lo mejor necesito 3 para poder subir el arma más 30 una para más 10 otra para más 20 otra para más 30 se me olvida algo más creo que no vamos a mejorar una de las ray y le metemos una revolsio directamente se pone a más 10 porque el límite siempre es de 10 en 10 no puedes subir más de 10 niveles de una lo cual es una lástima porque posiblemente esto debería dar para más pero bueno es lo que hay nuestra ray ahora es más 10 cuando queremos mejorar de nuevo me va a decir oye ponle un potencial pues este potencial me pide meseta y me pide fotonesfer tengo de ambas cosas no pasa nada ahora otra más 30 para adentro venga el arma ahora es más 20 nivel 2 del potencial mejora la ray métele otra revolsio ya tengo el arma más 30 el arma ha llevado a su absoluto límite 30 de 30 ahora es cuando tenemos que meterle bueno tenemos que ponerle el nivel 3 del potencial con más meseta y más fotonesfere no pasa nada ahora le metemos las otras ray vale y gracias a que hoy es semana de afixes también es semana de que te cuentan más usualmente esto se quedaría el 34 habría que meterle algún otro arma por ahí tontuna para que llegue a más 35 pero gracias a la semana de afixes también dan más experiencia las armas de sacrificio así que mi arma ya está al 35 confirmo maravilloso todo sí ahora puede seleccionarse astral soul que interesante cuenta además pero pasa una cosa que si yo intento afixear la homura no puedo seleccionar la ray porque la ray solo tiene 3 ranuras de afix y la homura tiene 5 que pasa que tenemos que subir ese arma de 3 a 5 por suerte el arma ya venía con 3 ranuras con 3 afixes básicos más fuerza de melee más PP y maestría que es más a todo lo que vamos a hacer es buscar cualquier arma que tenga 3 ranuras o más 3 ranuras en realidad tontunas fijaros en que tengan cosas a nivel 1 cuantas más cosas a nivel 1 mejor porque van a ser más fácil de heredar no más fáciles van a ser garantizadas y va a ser difícil encontrarlas a lo mejor esta semana porque la gente está buscando cosas de nivel 1 para afixear y creo que Lucky Charm no sirve tengo aquí Blind 1 me sirve pero necesito más voy a gastar un poco más de dinero pero 10.000 de meseta no es dinero vamos no pasa nada aquí Panic 1 pero me gustaría otro uno más un par de unos para garantizar será posible demasiados 2 es por ahí shock no pero Lucky Charm creo que no cuenta creo hop tenía que ser Mike 2 la gente está buscando mucho los unos va a ser más complicado encontrarlos ahora que hay misión de emergencia seguro que después de la misión de emergencia hay mejores cosas y si busco por 4 a veces son más baratas las de 4 que las de 3 para encontrar cosas de nivel 1 para poder heredar esas basuras que he puesto en todas mis recetas son básicamente cosas de nivel 1 que tienen 100% que tienen 100% desheredadas porque nos va a hacer falta Toughness Panic me vale Panic no era lo mismo que tenía en el otro arma espero que no ahora tenemos que hacer lo que se llama Upslotting subir el número de ranuras de un arma afixeamos la Ray y le metemos esta cosa de 3 y esta de 4 que hemos comprado sigo teniendo aquí las otras 2 armas de 5 que he comprado de de los May de los de los Arfiever cuidado de no sacrificarlos sin querer podemos dar Astral Sur garantizado y esto me lo temía que he cogido Panic en 2 en las 2 armas ¿verdad? no tengo garantizados Blind 1 y Panic 1 son de 70% ¿no son de 100? ¡Ah! la he fastidiado la he cagado necesito otro arma más por lo menos voy a tener que gastar más de lo debido con 2 armas te debería servir para poder conseguir 4 objetos 4 cosas que poder heredar fácilmente shock 1 toughness 1 tiene que ser de las que se le dan fácil pero necesito un arma con varias cosas voy a poder dar la semana de afixes lo malo que tienes que no soy el único que está afixeando no voy a poder encontrar un arma con un par de cositas a nivel 1 vaya por dios si que se me está echando la misión encima no voy a empezar la misión aunque sea la voy a hacer menos veces de las que debería hacerla pues se puede repetir dos veces la voy a hacer una vez nada más para poder terminar de mostrar esto mutation 1 creo que tampoco es de las que se le dan al 100% pero ya que le den voy a comprarla y compro otra cosa más a nivel 1 y punto pelota esta receta no es ideal gasto más dinero de lo que necesito pero shock 1 creo que shock y burr no sé si son de los de 100% lo ideal sería buscar yo que sé casting 1 a lo mejor a la gente no le importa venderlo más barato esta es mejor no toma por saco podía haber encontrado algo más barato pero no tengo tiempo vamos a fixear y a ver armas solamente gracias ray y vamos a ponerle esta de casting y reflex tiene buena pinta tengo mirar tengo cuatro 100% ¿vale? cuando utilizo el cuarto 100% de repente el porcentaje es 70% cuidado si utilizamos dos armas en lugar de una aunque cojamos las cuatro mismas cosas es 80% siempre utilizar mínimo dos armas a la hora de voy a sacrificar la de tres que no va a servir de nada siempre utilizar dos armas para borrar recetas porque sube un poco más el porcentaje a la hora de subir más ranuras ahora tengo un 80% de hacer estos afixes 80% entre cuatro en realidad no es mi 50% me parece de que salga todo bien para eso tenemos los objetos que han tenido que ir dando por ahí que es aumentate y mira tengo un 40% me va a hacer falta 30% y 10% el 10% no me voy a llegar a utilizarlo pero bueno sacaré mis 30% y si me hacen falta más en la tienda de afix hay para comprar 30% y 40% en la tienda de scoobes de scoobes perdón 30% 20 scoobes lo cual puedo comprar un chorro y de 40% 100 scoobes lo cual puedo comprar menos pero voy a tener que comprar alguno eventualmente porque mi receta me hace falta un 40% también puedo hacer que no me haga falta pero prefiero ahora sí la ray la fixeamos pensaba que le había dado otro botón contigo y contigo 80% metemos un 30% extra y fuera 100% garantizado mi arma ahora tiene 4 lanuras en lugar de 3 lo que necesito es que tenga 5 mismo caso pero con armas de 4 o más como he comprado antes a lo mejor cuela y lo puedo hacer directamente astral soul sí mira tengo 100% por aquí maravilloso haber gastado de más y como he gastado 2 si hubiera gastado solamente una los porcentajes serían 60% cuidado que ese 10% es valioso 70% es igual a garantizado en la semana de afix claro si no no sería garantizado habría que usar 40% lo cual cuesta bastante pero mira ahora mi arma tiene 5 ranuras ahora si yo quiero afixear esto ahora si puedo meter la ray que quiere decir que ahora puedo utilizar astral soul y arcs fever que ya lo tengo y eso pero bueno ya tengo mi segundo paso de la receta completado por fin ahora me falta el tercer paso el sentencia might y para eso si que voy a tener que tirar de tienda porque no tengo una geeks de melee para eso vamos a buscar voy a hacer una cosa voy a buscar armas en general de 13 estrellas porque muchas armas de melee suelen estar aquí baratitas y y si busco geeks tendría que buscar tendría que buscar el nombre específico del arma y no sé cuál es cuál pero geeks no sé cuántos esta es la katana está relativamente barata ¿sabes qué? no, vamos a hacer una cosa vamos a puedo buscar con 5 ranuras directamente porque así no tengo que comerme la cabeza de hacer upslot si ya tengo los slots no necesito subirlos y las geeks no son especialmente caras porque la gente que va a ultimate no busca las geeks precisamente y suele venderlas a un precio medianamente razonables dime que tenemos alguna geeks por aquí geeks ¿dónde estás? no va a ser tan barato como pensaba pero un millón dos millones me lo puedo permitir fácil no es muy caro ya digo un millón dos millones no es nada en el en el fondo los millones se consiguen fácil cada semana con tres personajes puedes conseguir tres millones o seis millones fácil o sea que esta seta no es realmente cara jajaja amigo mío un arma de melee geeks con cinco ranuras si por favor por ochocientos mil de meseta regálamelo si te parece ahora me falta subir el arma más treinta y cinco pero como es una geeks las geeks tienen que caerte en los mapas el más treinta y cinco lo tiene ya directamente porque esto le ha caído a alguien no lo ha comprado en ninguna tienda no es un arma que esté disponible para comprar en las tiendas en las de la gente sí no en las tiendas del juego por lo tanto simplemente tengo que meterle pos revolsios a montones en este caso cuatro perdón treinta dos tres cuatro una para el más diez otra para el más veinte otra para el más treinta y otra para el más treinta y cinco y con eso ya tengo mi tercera parte hecha ¿dónde está mi geeks? aquí está mi geeks tenemos que meterle su habilidad sí, lo que sea las revolsios se sacrifican que da gusto pero para eso nos hace falta tener bastantes ¡ah! sí, sí, sí potencial maravilloso y otra más para el treinta y cinco el treinta y cinco cuesta más subirlo de lo que parece merece la pena gastar una revolsio entera para ello vale ya tenemos el tercer paso ahora se me ha olvidado mostrarlo pero cuando yo puedo afixear y eso puedo meter la geeks y me va a dar sentencia que es lo que quería veinte y cuatro me falta la última parte de mi cosa de hacer que es doombreaks con cinco ranuras pero ya hemos visto esto puede ser cualquier tipo de arma me da igual que arma ah no, perdón perdonad se me ha olvidado meterle Arse Fever a las dos armas que acabo de crear eso se soluciona fácil perdón sí, sí, tú no antes de que la líe meter Arse Fever gracias casi la lío ya está fácil y sencillo tú mete el otro Arse Fever con las cosas al cien por cien que no se me olvide meter Arse Fever ya está cien por cien es garantizado maravilloso y ahora ahora sí me falta el último paso los dos doombreaks vamos a comprarlos espero que nadie me los haya quitado las manos a precio razonable doombreak tres a lo loco completamente no esperaba poder comprar tres pero si puedo comprar tres magnífico tres millones ambos sí por qué no cinco ranuras importante no la caguéis con las ranuras usualmente doombreak suele venir con full vegas soul o con easter soul esto va a ser importante en el futuro para crear armaduras que hagamos una receta de armaduras esta es mi receta podéis buscar otra experimentar en la página esta buscar hacer locuras poner el boost week y mirar a ver qué podéis hacer con un máximo de 40% de aumento hablando de 40% de aumento lo voy a necesitar experimentar mucho con eso vais a volver locos vais a perder la cabeza porque es una locura pero bueno voy a sacar mi 40% lo tengo en alguna parte aquí está mirar esto es lo que decía los affix aument hp y pp vale voy a coger uno pero no lo voy a usar mi receta no utiliza de eso aunque es muy bueno utilizar de eso porque tú lo compras lo usas y ya está no tienes que comerte la cabeza vamos a affixear locuras cogemos la homura metemos un array metemos esto esto y esto fijaros la gente ahora me pregunta quieres utilizar affix quieres utilizar aumentos vale no en este caso no vamos a meterle las cositas que me molan astral soul sentence might phrase weak no perdón esto es lo que tiene mi arma innata no lo quiero arcs fever con arcs max 70% no tenía que ser 60 ah no perdón el 60 es el doom break vale doom break 3 y no se me olvida nada verdad paranoia un momento hasta el soul arc fever arc max doom break sentence vale si por algún motivo pensaba que parece como pocas cosas que que más quiero vamos a empezar y aquí vamos a utilizar el 40% vale que si no puede fallar y no dejamos que dudu falle no dejamos porque a dudu le gusta fallar y lo hace aposta que lo sepáis porque si le dejamos un 10% ese doom break no entra os lo garantizo ya así que medio millón cuesta hacer esta cosita vamos para allá podría haber utilizado otro doom break y haber utilizado un 30% nada más pero me costaría un poco más hacer la receta en general porque utilizo un arma más para la receta pero bueno si vamos para allá 100% porque no le dejamos fallar yo he fallado un 97% muy bonito y creo que un 95% y un 85% o algo así los dos o sea todas las posibilidades que pueden las utilizan y ahora mi arma tiene 115% de ataque estos dos no me importan defensas guays 35% de vida y 18% de PP lo cual es una absurda locura 18% de PP ahora mismo y me encanta pero más PP es más mejor no me va a faltar el PP con ese arma voy a hacer algo similar para las otras dos armas aunque en lugar de meterle sentencia might meteríamos sentencia tiro perdón no sentencia precision para la de para rango fíjate que me sustituye la might por la otra o sentencia casting para la de magia lo demás es todo igual simplemente cambio donde meto el final y esto es lo que voy a intentar hacer para las otras tres armas me va a costar dinero ahora hablemos de armaduras la misión ha empezado ya pero voy a entrar tarde no me importa vamos a hacer armaduras no las voy a hacer pero voy a mostrar la receta que tendría más o menos en mente ¿vale? cuando utilizamos armaduras no puedo hacer astral soul ¿vale? sí puedo hacer astral soul el problema es que astral soul es una locura fijaros como sería astral soul como no puedo heredarla porque es una armadura y esto no existe todavía para las armaduras tenemos que hacer esto soul catalyst muchos con soul of darkness ¿vale? fácil se supone ¿no? el problema es que utilizas muchas armas para hacerlo o muchas armaduras en este caso para hacerlo ya pero soul catalyst fijaros en lo que es sabemos lo que queremos queremos astral soul con soul catalyst etcétera ¿vale? y soul of darkness soul of darkness lo puedes encontrar directamente en las armas soul catalyst sin embargo si yo quiero hacer un arma o una armadura que tengas spool soul catalyst mirad lo que pide apprentice soul apprentice soul elder soul luther soul gemini soul y persona soul persona soul la única forma de conseguirla ahora mismo es encontrarte a persona en una visión de un advanced quest y solamente hay un 10% de hacerlo esto y querer de dar más cosas a la vez es una locura por lo tanto es muy complicado de hacer en cuyo caso pasamos al método barato que es un poco peor pero me sirve que es en lugar de astral soul vamos a tirar por ales de soul que es 25 a los ataques no tengo defensas pero los 35 de hp los mantengo y 3 de pp pierdo en defensas pero no pasa nada ¿vale? vamos a hacer una una receta de 4 ranuras ya que es más caro hacer recetas de 5 ranuras en armaduras bastante más creo que mi idea también era ponerle jope se me ha olvidado arcs fever y arcs max siempre que puedo lo meto porque arcs fever es 5 de pp y 5 de ataque a cada cosa y arcs max son los 25 de ataque que me faltan en los 3 tipos de ataque por lo tanto si esto quiere seleccionarse y mostrarme lo que hace 25 a los 3 ataques en total son 30 a todos los ataques 5 de dex que no importa demasiado y 5 de pp que esos 5 de pp siempre están muy chulos y ahora depende de qué voy a hacer si voy a hacerme una multiclase usualmente le meto ability no se llama ability ¿cómo se llamaba aquí? ¿deftness? no ¿cómo se llamaba ability aquí? ¿genius? tampoco mastery le puedo meter mastery 3 para tener 70 en todo y un poquito de defensa o sé que se me está olvidando algo pero no sé qué es ahora a lo mejor en lugar de arcs fever y arc max le puedes meter modulator que básicamente es 30 de ataque a todo pero sin el pp pero a mí me gusta el pp lo que pasa es que he gastado ranuras por lo tanto es un poco peor en lugar de tenía pensado meterle otra cosa pero no me acuerdo ahora en lugar de master y 3 bueno puedes meterle el tipo de ataque que quieras pero se me ha ido la perola ¿qué otra cosa metía yo aquí? tengo una armadura con otro personaje que tiene más o menos hecho una cosa parecida pero he olvidado ahora que es lo que le quería meter bueno lo que sí que hay que hacer aquí en las armaduras voy a meterle voy a hacer una armadura que valga para todo ¿vale? voy a meterle master y 3 o bueno si es una armadura de ataque podéis meterle might 3 en lugar de master y 3 tenéis 85 de ataque que queráis 8 de pp y 35 de vida que no está mal pensar que luego a todo esto le vamos a meter lo que hemos visto antes el elegante estamina así que ya son 105 de vida que no es moco de pavo ¿vale? podéis cambiar el ales disoul por el disoul de vuestro tipo de ataque acto disoul si es ataque físico entonces os ponéis con algo menos de vida pero con más ataque tir disoul si es de disparos magia disoul si es de magia ¿vale? esté elegante estamina pensar que no va a estar realmente la receta bueno y en lugar de might 3 casting 3 o lo que sea digamos que voy a hacer una armadura de ataque físico porque es lo que más me aclaro ahora mismo ¿vale? pongamos might 3 puedes poner might 4 might 4 te lo puedes llegar a fixear creo que es posible con esta receta voy a hacer acto disoul arfibre armax y este elegante estamina entrará después pero básicamente va a ser 100 de ataque 12 de pp que no está nada mal y 70 de vida ¿vale? perdemos las defensas lo cual es una lastímica pero bueno ¿qué le vamos a hacer? al no tener astral soul no poder meterlo fácilmente perdemos eso pero por suerte a ver estas armaduras van a valer durante todo el episodio 5 en cuanto lleguemos al final del episodio 5 yo recomendaría volver a hacérselas pero bueno con esto tenemos yo con esto tendría perfectamente las armaduras si no queremos tirar a 5 ranuras y a lo mejor intentar meterle un sentence o un u otra cosa pero por simpleza vamos a hacer esto afixemos ahora tenemos que hacer unas cosas un poco distintas las cosas que tienen en asterisco no están implementadas todavía ¿vale? pero eastern doombreak doombreak ya sabía que olvidaba algo doombreak que nos ponemos con más pp ¿dónde se ha ido mi vida? no tengo vida con esta armadura porque no he puesto lo del stamina vale si podemos meter doombreak doombreak es interesante si podemos permitirnos 5 ranuras aparte le metes el might que puedas tú vamos a intentar un 4 y te pones con 125 que es maravilloso y 11 de pp que está muy bien también para las armaduras no tenemos la supervivencia que he dicho que es tan importante en lugar de act de soul recomendaría meter ales de soul que se crea exactamente igual cuando tú creas ales de soul te deja elegir los otros 3 porque ya te pones con 35 de vida 35 en cada pieza de armadura te pones en ciento y pico de vida extra más lo que tenga tu arma no está mal algo sobrevives ¿vale? aparte que pensar que a todo esto le tenemos que añadir elegante estamina y en las armaduras sí que meter estamina siempre ¿vale? siempre meterle estamina siempre la vida va a ser muy importante en el episodio 5 pero bueno voy a ser loco y vamos a meter 5 ranuras pero 5 ranuras es más caro que 4 ranuras a lo mejor el might podéis quitarlo y ya ver a ver tenemos al final le he puesto ales de soul no pasa nada ales de soul está bien aquí podemos elegir y fijaros que hay cosas con colorines yo recomendaría si puede ser o ball o quarts soul ponerlo en la receta porque para mejorar might hace falta cualquiera de estas vale no cualquiera de estas que están iluminadas me sirven x soul es barata yo creo full vegas soul y eastern soul ¿vale? recordáis que doom break suele venir con eastern soul y full vegas soul que curioso porque con eso nos va a servir full vegas más snow soul es ales de soul 70% de hacerlo que es garantizado si utilizamos un objeto doom break 2 podemos meter 3 doom break 2 o 2 doom break 2 vamos a meter 2 doom break 2 los 3 típicos arc fever que se convierten en arcs max y metemos el soul que hemos puesto antes snow soul lo he puesto por el motivo que sea y un par de might 3 40% se convierte en 50% no me sirve necesito 3 might 3 60% maravilloso ahora mi receta va a ser la siguiente en mi armadura puedo poner snow soul fácilmente esto lo voy a poner por aquí por ahora esto va a ser con lo que vamos a empezar un snow soul se hereda fácilmente o si no arcs fever se hereda muy fácilmente también de hecho snow soul más arcs fever es perfectamente razonable doom break 2 los voy a poner siempre al final porque va a ser lo que voy a tener que ir a comprar yo por mi cuenta full vegas soul va a venir con uno de los doom break 2 vale meto un might 3 por aquí otro might 3 por aquí ahora vamos a tener que crear alguna cosa los arcs fever los voy a tener que meter junto a otras cosas excepto uno de ellos pero lo más probable es que mi receta la forma más fácil de hacerlo va a ser así full vegas soul va a venir con doom break 2 seguro o eastern soul me sirve igual snow soul lo puedo poner con un arcs fever might 3 con un arcs fever esto es más complicado porque might 3 es más difícil de heredarlo pero si no veo otro sitio a lo mejor podría meter un might 3 aquí también porque esta arma la voy a tener que crear yo ya y snow soul hace que sea más fácil heredar might 3 posiblemente podamos hacer esto así o así y ahorrarme un arma o así y ahorrarme una fusión de dos armas distintas armaduras perdón esto va a ser un poco más complicado de hacer lo más complicado va a ser hacer la primera parte de la receta creo que esto es medianamente razonable es semana de afixes tenemos 60% mínimo tendríamos que meterle otro 40% esto solamente me vale en la semana del 10% extra de afix ¿vale? esto sería mi base y esto serían el resto de cosas que tengo que hacer lo único va a ser conseguir los dos Doom Break 2 con 5 ranuras nos hemos tirado bastante a lo alto pero ¿por qué no? vamos a ver y voy a hacer la misión que se me acaba el tiempo hablemos de Doom Breaks en armaduras de 5 ranuras esto va a ser mucho más caro 13 millones es bastante caro pero no es tampoco tanta tanta locura Doom Break 2 esto va a ser más razonable 3 millones 3 millones no lo puedo permitir y fijaros que fíjate la primera ya viene con Eastern Soul y es muy fácil que Doom Break venga con Eastern o con o con Full Vegas pues está siendo un poco más raro pero sí fijaros ahí están así que se puede combinar fácil fácil fácilmente ¿en qué piso para la misión? no sé en qué piso estoy pero bueno básicamente lo único voy a demostrar cómo hacer esta primera parte de la receta Snow Soul con Arx Fever con Mike 3 voy a vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a hacer un arma que tenga he puesto Snow Soul como que he puesto otra cosa hay muchas almas que se pueden utilizar que son muy baratas Snow Soul con Mike 3 para poder mejorarlo Mike 4 y con que era el otro con Arx Fever Arx Fever ya sabemos que es garantizado es 100% así que esto no va a ser problema le metemos un par de Junks porque queremos un arma de 5 ranuras Nobs loteamos 3 Snow Soul es 80% con un 30% está garantizado incluso con un 10% ya que es semana de affix para conseguir Mike 3 necesitamos Snow Soul con un par de Mike 3 vale y Arx Fever garantizado confirmamos tenemos un arma con mi armadura inicial con lo que sea Arx Fever un Arx Fever basta hacen falta 2 Snow Souls 3 Snow Souls he puesto bueno Arx Fever así me valdría pero claro tenemos el problema de que el arma inicial tiene que tener ya Arx Fever pero bueno Arx Fever se puede pasar de gratis antes pasamos Arx Fever a la armadura antes y buscamos 3 Snow Souls y buscamos un par de Mike 3 ya tenemos la primera cosa que hacer que es la complicada luego compramos otro Arx Fever fusionamos un Arx Fever con un Mike 3 otro Mike 3 y Don't Break con Vegas y esto se puede hacer y esto lo voy a dejar abierto porque lo voy a tener que hacer ahora después porque me voy a tener que crear armaduras pero bueno y recordar que luego le podemos pasar el objeto vale la última cosa y espero que me dé tiempo hacer la misión estoy en B45 pero no sé si va a haber grupo para la misión espero que sí va a ser una lástima no hacerlo pero es el barco otra vez lo importante es la segunda fase Dios 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 cosas sí hemos mostrado cómo hacer una Fix de hecho tengo aquí mi arma de 5 ranuras con sus cositas ha llegado el episodio 5 he conseguido un arma mejor vale por ejemplo esta espada de mierda de 6 ranuras no esta que es igual de mala quiero pasarle mis cosas al nuevo arma que vamos a decir que es esta que este arma no es porque este arma es basura vale pero digamos que sí transferir aumentos eh primero el arma que va a ser transferida esta el arma al que va a ser transferida esta no espera lo estoy haciendo bien espera a lo mejor he cogido el orden al revés pero fijaros que al hacer esto me deja coger la fixa uu menense que no usé antes eh sí lo he hecho al revés perdonad primero el arma resultado el arma que sacrificamos el que tiene nuestros afixes guays ya hechos aparte le podemos meter esto y ahora podemos conseguir un arma con 6 ranuras incluyendo ese noble estamina que le hemos puesto de nuevas por lo tanto no meter en las afixes que hagáis ahora noble nada ni elegant nada ni grace nada porque se van a poder meter después vais a conseguir armas mejores que lo que vais a crear ahora y armaduras esto con las armaduras también funciona y fijaros que de mi arma de 5 ranuras he pasado un arma de 6 ranuras gratis sin tener que hacer las locuras de tener que upslotear y gastar de hacer más ranuras con esos porcentajes que bajan al subir de ranuras así que eso es importante ah lo único que me va a pedir el objeto ese que he mostrado antes como comprarlo es de por ahí si estabas para la misión voy ya voy ya voy ya voy ya el objeto este de intercambio que hay que cambiar escubes de clase vale por estos objetos vale estos objetos son carillos y solamente se pueden comprar una vez al mes así que comprarlo siempre que podáis subir las clases más del nivel máximo para conseguir escubes de clase para poder conseguir eso entonces podéis conseguir pasar armas a más ranuras y luego de 6 ranuras podéis pasar a 7 ranuras con todo lo que teníais ya y otra cosa nueva ahora si tenéis ya noble estamina no podéis meter noble might y noble estamina a la vez y cosas de esas se sustituyen unas por otras vamos a hacer misiones eh has entrado al B45 estás en el 42 hay que empezar la misión ya estás en el barco vale pues entonces no voy a hacer el barco yo también la misión es el barco vamos a hacer la misión ya habíamos visto esta misión pero ahora es un poco más difícil al máximo y espero que haya grupo a falta de 3 minutos para que acabe la misión pero tenía que asfixiar y mozar eso tenía lo tenía pendiente hace tiempo tenía que hacerlo ya está entrando gente eso es bueno sí creo que va a haber grupo por suerte tengo que guardar mis millones de meseta aunque no es que los vaya a perder en el fantasy star online original había una mecánica que si morías perdías el dinero que tenías en mano así que me acostumbré a guardar siempre mi meseta en el banco porque si morías y tenías que respawnear han entrado 12 y luego se han ido 3 explícamelo que no es una cosa que ocurra en este fantasy star pero yo lo guardo todo aparte cuando lo guardo lo puedo usar con otros personajes así que eso es bueno uff que mierda se han vuelto a ir 3 tío que es esto quedan 2 minutos y medio por dios no la liéis estoy por darle ya pero como se vaya más gente me lo voy a ir dando si veo que sale gente cancelo pero hay prisa que una vez que termina esos 2 minutos empieza la nueva misión hay nueva misión pero es es enfrentamiento es revancha como con deus básicamente pero esta misión es la misma que la original es el barco de nuevo un poquito más difícil pero la revancha es la parte chunga y creo que hace falta hacer la original para poder hacer la revancha por eso estoy corriendo a hacer esto porque si no no voy a poder hacer la revancha que es la que mola y por mola quiero decir la gente no sabe hacerla yo tampoco estoy súper seguro de saber porque es solamente la fase de enfrentarse al barco con los robots y no es precisamente fácil y aquí es donde pueden dar las Seikaser en esta misión nueva ahora mejorada que son las armas que puedes utilizar como sacrificio a más 35 claro estaba pegándole a esa pensando que era un enemigo para conseguir powers o might might 6 o disparo 6 o lo que sea 6 vamos pero 6 es el máximo máximo que son 45 de ataque que no está nada mal bueno máximo máximo sin contar con afixes locos como los que va a ver en el episodio 6 cuando llegue el final del episodio 5 van a salir nuevos afixes que van a ser muy interesantes y con el episodio 6 ya ni te digo para principio del episodio 6 recomendaría volver a crearse las armaduras con otros afixes si te lo puedes permitir mejores pero como ya digo esto es ya por meter locuras y hacer lo que puedas para conseguir un daño decente un daño que se va a notar la diferencia entre tener pero no os afixes pero con 60 deberíais ser decentes un poquito de PP para que no se nos gaste mucho el PP y ahora mismo estas armas que estoy usando están sin afixear la verdad ¿por qué no he guardado la jomura? estas armas ah bueno si las afixie un poquito están 90 vale no es guay pero las armaduras si que las tengo afixeadas lo que pasa es que cuando las afixie no estaba el objeto no estaba el objeto este de poder heredar y ya les metí noble might cuando podía haberme conseguido una ronda de más si lo hubiera hecho bien si me hubiera esperado podría haberme hecho la armadura del episodio 5 en lugar de con noble a lo mejor con o sea con 6 ranuras en lugar de con 5 en total que hubiera sido bastante mejor pero creo que aguantaré con estas armaduras en este personaje me crearé armaduras para los otros dos que están sin armaduras bien hechas ahora mismo ya están anunciando la revancha se ha salido ya una persona es lo que me temía que la gente se fuera a salir esta misión no tarda mucho por dios vamos a hacerla oye el volumen no estaba muy alto a mi me parece que está como muy alto pero a lo mejor es que en la versión de steam no nivele bien el volumen luego miraré en el vídeo para nivelarlo y bueno esta sigue siendo completamente nanaco no no quería invocar el más quería revivir bueno da igual y en el episodio 5 que pensaba que no lo iban a hacer así iban a meter nivel 90 directamente va a ser bastante locura va a ser mucho nivel para las misiones del principio porque al principio del episodio 5 todavía había nivel 80 solamente y luego metieron 85 y 90 al final final van a meter nivel 90 de una va a ser una locura porque el nivel 90 lo metieron con persona casi seguro a ver que estoy muy en medio no se ha ido nadie más de la partida por lo menos menos mal el problema es que voy a empezar la segunda fase tarde y a ver con quién me encuentro por ahí pero bueno gente como yo que estaría perdiendo el tiempo en lugar de entrar a las misiones a tiempo y ahora vamos a bailar el barco tenía el volumen muy alto ahora espero que no se haya repetido mucho por el micrófono cámara ahora si quieres podemos hacer juntos el barquito pero el barco la segunda fase es complicada espero que toquen aliados buenos pero bueno pero bueno con esto y un bizcocho ya me tengo que hacer las otras dos armas que va a costar porque tengo que hacer otra vez astral soul y volverlo a subir el geeks para subirlo otra vez y eso pero bueno ah nivel 80 y 80 creo que el barco pide nivel 80 y 80 también aunque el barco puede que solo pidiera 75 y 75 no estoy seguro creo que es 80 y 80 la revancha ahora lo miramos pero nivel 90 ya digo en realidad el juego no pide nivel 90 realmente hasta muy avanzado el episodio 5 así que vamos a estar un poco overpower al principio siempre me como eso la gente no le dispara los misiles o me espero que no sea demasiado tarde no sube gilipollas es demasiado tarde tendrá que haberme destruido con los misiles algo le he quitado pero no suficiente bueno de todas formas esta no es la revancha esta es la fase 2 normal luego hay otra fase que técnicamente es la fase 3 que es esta parte del barco con los robots otra vez no tiene más bueno si tiene más que solamente es para 4 personas y el límite es 5 minutos o 10 minutos o algo así au por lo tanto es bastante complicado y creo que el barco también está recoloreado pero no me acuerdo el color ahora joder no salta suficiente au vaya da igual aquí respawnea pero el tiempo que respawneas es tiempo que pierdes que en la revancha es mortal y ataca mucho más la revancha es una locura pero ahí es donde puede dar las armas guayses que puedes conseguir power 6 o might 6 o casting 6 que siempre visten el arma ahora como ya digo mirar las cosas que podéis hacer con ciertas armas otro arma que se me ha olvidado mencionar las armas que suelta el árbol las zeynesis y las cliffar las cliffar o como se llaman ahora tienen sentencia triple sentencia triple es 30 a los 3 ataques no tienen pp pero 30 a los 3 ataques es bastante ataque otro otro afix interesante que se me ha olvidado mencionar es apprentice soul que no da pp pero da 40 a los 3 ataques si tenéis alguna clase que vais a ir rollo bonzer o rollo braver que puedes utilizar los 3 tipos de ataque apprentice soul siempre es interesante lo que pasa es que claro pierdes un poquito por el pp y no te dan vida tampoco pero si puede y claro no es como astral soul que te da vida también astral soul siempre es preferible pero si no podéis tener astral soul sobre todo en las armaduras podéis poner apprentice soul que no da pp no da vida pero da 40 es la que más ataque da de la soul hasta que han metido una soul nueva en el episodio 6 claro pero es que la cosa que han metido en el episodio 6 no es ni medio normal claro que es hiper mega complicado de crear no sé si te da el photon blaster aquí macho es es que no sé la vida que le queda al lateral pero no ha visto mucha gente en los laterales la verdad oye cuando hace este puto ataque no hace más que perder el tiempo ese ataque y al final me lo acabo comiendo porque parece que está bajando y está subiendo y yo intento regular la altura con lo que quiero atacarle macho ya tiene el photon blaster está siendo lenta esta partida ni lo he visto venir espero no malgastarlo pero no sería la primera vez no te eliges tanto que no va a llegar si va a llegar pero ya no por quedarme parado pero es que no sé las laterales tienen que estar rotas ya de sobra que esta no es la revancha que esta es la fase normal por dios tengo la teoría de que en esta fase a lo mejor es más efectivo dispararle con misiles pero casi nunca lo hago porque no me acostumbro más que pegar espadazos que soy mucho de pegar espadazos otra vez es el ataque tío no sé que está haciendo la peña pero las cosas no se rompen vale por lo menos va a cambiar vale una parte de estas tienen que estar el resto del equipo arriba y yo no los estoy viendo misiles podremos con los misiles ahora usualmente podemos con los misiles pero ya veremos ahora en la versión A4 yo no he podido nunca con los misiles en la versión A4 salen más misiles todavía cuando hay menos gente hay un tonto disparando porque por supuesto que hay un tonto disparando siempre hay alguno en lugar de pegar esparazos no vamos a poder con los misiles este equipo es me he quedado sin PP y no lo veía muere no pero de todas formas este equipo no sé qué está haciendo pero es lo que pasa por entrar tarde la gente suele estar atenta para entrar pronto y solamente van tarde los despistados o yo no sé cada vez que entro tarde era algo peor las misiones y eso me da miedo para la misión D4 la gente ya habrá hecho su misión D4 y ahora voy a entrar con los que no lo han conseguido la primera vez por lo tanto es posible que la segunda vez tampoco de por ahí si estás para la revancha busca en qué lobby estoy porque me habré cambiado de lobby a la hora de hacer la partida ¿por qué no estoy tirando el láser? ya estoy empanado bueno ya da igual busca ver en qué bloque estoy y te metes al bloque si no estás haciendo la revancha por tu cuenta es lo malo de entrar tarde pero es lo que hay ahora solo tengo una o dos intentos para hacer la revancha a ver qué sale nada interesante por aquí vamos a coger toda la mierda y ahora la cambio no has terminado no has terminado la segunda fase ni siquiera la revancha quiero decir la fase anterior no puede quedarte mucho espero voy a cambiar esto y avísame he cumplido alguna misión seguramente se va a matar al barco 6 sonoras tampoco es demasiado importante armaduras nada si te hubiera alguna de 4 o 5 podría ser valiosa porque llamado factor puede ser valioso no estoy sacrificando nada que no quiera ¿verdad? tengo que ir al casino tengo muchas cosas esto ya lo voy a guardar también han dado un trigger ahora por loguearse no sé qué he hecho que me den 50 pero guay objetos que no quiero voy al casino de mientras que mando al pase por entrar hoy estoy en el bloque y se me ha olvidado de hacerlo 25 pero tienes que terminar la misión ya que no nos da tiempo hacer la revancha vas a tener una oportunidad nada más y puede que fallemos y si fallamos no podemos repetirla si no hay tiempo todavía en el contador dime que ya estás por Dios vale bien ven al bloque 25 sí corriendo justo vamos ahí estás ¿a dónde estás transportando? a ver si me deja sí vamos la revancha pide nivel 80 80 efectivamente vamos a buscar le he dado múltiples bloques aunque va a dar un poco lo mismo dale ahora es solamente la fase de los robots hay que tener suerte e intentar romper todo lo más rápido posible intentar no morir si puede ser usa el láser siempre que lo tengas y creas que no vas a morir porque hay que romper cosas de romper no sé si me tiro el tribus y eso no sé aquí la parte buena es que la equipación que tengas no importa puede hacer esta misión todo el mundo pero pero claro hay que ser bueno con los robots y no estoy muy seguro de si sé bien el orden que hay que seguir en esta misión o qué pasa porque es chunga también puede ser que me han tocado bueno me han tocado grupos malos solo lo he podido hacer una vez este mediodía y de la versión japonesa recuerdo que no entendí muy bien la de Deus sí no tiene más pies ni cabeza mátalo y ya está pero con los robots parece que ataca demasiado tú estúpido gato de los cojones métete en la estupida party vamos métete en la party no hay motivo para no entrar en la party le doy baja ya ya por ahí ahora vamos a ver si tenemos suerte y esta gente sabe lo que hace pero eso intenta tirar el láser cuando veas que puedas de hecho al principio yo siempre tiro el láser no sé por qué antes no he tirado el láser y vamos a por los misiles que salen al principio creo que eso afecta algo no recoloreaban el barco creía que lo recoloreaban romper esos misiles eso es siempre este puto ataque macho nunca lo voy a venir no bien por lo menos no te vayas no te vayas no me dispares mereció la pena yo veo gente que empieza por arriba con esta versión del barco pero yo soy un montito por abajo no sé quién lo hace bien si yo o el resto de la gente tengo que mirar tiene que haber alguna guía de este de la revancha del jefe porque la verdad es que voy un poco a oídas con él como he acercado arriba lo que sí que hay que hacer es tirarle la congelación a los cañones grandes si puede ser eso sí lo voy a hacer me ha parado en seco pero voy a seguir abajo eso no es abajo otra vez este ataque macho qué ganas de perder el tiempo no puedo atacarle bien mientras lo hace ¿dónde estás? ah bien una parte rota guay a ver si hubiera suerte macho son ocho minutos o algo así para derrotarlo no sé pero vamos es muy corto ¿dónde? estoy perdido ah joder ha vuelto a tirar los cuatro misiles alguien los alguien estaba atento y los ha roto vale ya digo no os guardéis los láseres que no los van a quitar que tienen cooldown vamos no me da tiempo a curarme hijo de perrilla ahora en cuanto reaparezca láser aunque es muy probable que cobre y muera pero lo intentaré no me mires este sitio es bueno parece que no me está mirando ahora sí me está mirando uff bien cojonudo te gasta esa cura un poco pronto ¿verdad? pero vamos a spamear láseres que no se diga lo que menos me gusta lo que menos me gusta de los ice esa parte está rota está rota guay abajo está roto lo que menos me gusta de los ice es que gastan la misma barra de especial para esquivar que para atacar entonces o atacas y cobras o esquivas y no haces daño en la mayor parte de las veces ojalá esquivar no gastar esta mina pero si no estaría muy cheto pero ea por qué no puestos a pedir ala ala todos los misiles cuatro minutos y medio dos partes rotas puede ser yo la vez que lo hice esta mañana no habíamos roto una puñetera mierda pero porque como la gente veo que se va para arriba y yo no voy tan bien y a lo mejor no es a lo mejor no es la respuesta no vuelvas a subir desgraciado déjame congelarte oye todos los misiles todos todos para mí uy dando una 6k bueno 6k ahora pero vamos 6k es bueno si hubiera tenido 6k antes de las recetas hubiera hecho un power 6 en lugar de un sentencia power pero o sentencia might pero bueno las 6k es este es el que te las puede dar y es lo que digo que puedes conseguir might 3 o sea might 6 o precision 6 o casting 6 como se llamen ahora tengo láser pero lo que no tengo es vida ¿me riesgo a tirarlo? está un poco violento menos mal que me lo he tirado ah es de precision 6 si vas a hacerte héroe siempre puedes hacérselo a las twin piensa que con héroe las twin machine gun utilizan might o sea utilizan precision es algo que dios quiera gracias por cubrirme colega me muero pero he podido clavar casi todo el ataque sacrificando a mi aliado esta parte está rota guay que quedan dos minutos y medio congelate no se ha congelado ah no si se ha congelado pero si esta parte está rota quita 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 no esta parte ¿cuál parte está rota? ¿están todas las partes rotas? pegarle a lo que sea pegarle random a partes de donde sea que también cuenta ahora cargas las torretas que disparan que tiene que pasar de fase ya y estamos por los puñeteros pelos no se si va a colar pero espero que si oh dios tira los misiles de una vez desgraciado ¿por qué no tira los misiles? si estás todo roto algo de abajo no abajo abajo lo he hecho yo personalmente aunque esta parte de aquí atrás se puede romper creo puede no se pero no está pasando de fase pegarle a los cañones como ya digo y congelarlos tío este pasa de mis congelaciones a veces es que mira la cantidad de ataques que mete es que este tío es muy chungo no lo vamos a llegar a tiempo y la misión aún se puede repetir una vez ahora ahora va a tirar los misiles a un minuto 13 que mala pinta los misiles no nos vamos a comer aceptarlo son demasiados misiles puede dar tiempo creo que da tiempo ¿qué cojones? me ha matado antes de pues nada aún podemos creo que da tiempo creo que con un minuto ahora vamos a aceptar nuestra muerte vamos a mirar el apocalipsis aquí tranquilamente sin hacer nada al respecto ya hace más tarde además me han matado o sea que no puedo romper son demasiados misiles para cuatro personas ah se puede esquivar este ataque yo lo he intentado pero nunca lo consigo no sabe que se podía esquivar este ataque nunca lo intento siquiera bueno a veces me pongo a esquivar pero sin resultado 30 segundos todos láser 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 y su cara por dios no veo no me mates no me mates hijo puta pegarle espadazos 12 segundos no me puedo creer no me va a dar tiempo de todas formas yo no sé si los dos han tirado muchos láseres yo no los he visto por lo menos ahora están tirando uno y muérete aún puede colar no creo que si se muere aún aún colaba tenía que matar justo en ese momento a ver si sale el otro tío y podemos volver a creer la partida sin tener que aún quedan 5 minutos aún se puede reintentar una vez más bien se ha salido la party perfecto tirar láser como si no hubiera un mañana no quiero ver el láser sin cool vamos aceptar múltiples bloques dale por favor láser al cooldown sí 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 da igual mientras esté medio seguro tirar el láser siempre yo creo que la gente no tira el láser suficiente más láser siempre es más mejor puede que te maten pero bueno algo de daño haces es que en esa misión la misión de acuerdo es muy difícil que te deje quieto algo de tiempo ves gente nueva eso siempre es bueno aunque gente nueva que tampoco claro lo ha conseguido porque si no a estas alturas no estarían buscando misión o sea lo malo es que ahora estamos con toda la gente que ha fallado por haber entrado tarde a la misión primera he entrado tarde a la revancha y claro literalmente estamos jugando con los perdedores no y antes casi lo conseguimos hemos estado a punto hay que intentar ver que estás muy a salvo yo no sé cómo cuando creas que estás a salvo tira el láser ahí que algo hará la parte de abajo lo hemos roto relativamente rápido por láseres yo creo la parte de arriba es otro cantar ves que la parte de arriba hay mucha fiesta a ver cuántos minutos exactamente es 8 efectivamente joder ya está haciendo el tonto el saltito para arriba que asco me da ese ataque láser a mierda me está lasereando a mí también o misileando uff uff nada me ha dado cuidado con las bolitas que las coge el diablo queréis seguiros ya de spawnear porque no aparece la parte a la que le tengo que disparar no voy a cambiar de sitio gracias vete por lo menos algo hacemos necesito salud eso es lo contrario odio este ataque es el que más tiempo se pierde haciéndolo sube para arriba y se pone a dar vueltas y mientras no puedes apuntar bien a las partes porque está moviendo para arriba y para abajo sacame se va joder ese ataque no se puede esquivar bien esto es una pérdida de tiempo gorda no me acuerdo antes en las partes de abajo que en un minuto las rompimos pero voy a decir cinco minutos que ahora van en el reloj por lo menos ¿qué coño me ha dado? ni lo he visto tío estás yendo muy rápido de zona a zona déjame las partes que te peguen un poco voy a tener que ir a otro láser ha cambiado a lo mejor por arriba están haciéndole algo eso estaría bien no le han roto dispara para arriba que algo le daré de todas formas me ha acribillado pero justo le han roto la parte no tenía que retirar este láser tenía que retirar el láser arriba pero bueno ya está hecho por sabiendo que las partes de abajo estaban más dolidas de todas formas partes no parte otra vez el ataque cansino como está rota una parte ahora lo hace medio inclinado lo cual es más cansino todavía deja de apuntarme ah guay está hasta rota me dio manía mucha no madre mía madre mía no sé ver congélate voy a intentar ir a por los cañones es más seguro yo creo entre comillas que ir a por el punto débil evidente pero tenemos que romper los cañones también así que tú puñetera au me duelo el justo cuando me voy a poder curar el cooldown del ataque fresquito tendría que ser menor no te vayas hombre solo quiero hablar otra vez ese ataque que es que tío no tiene más ataques pero que ese por lo menos se puede esquivar voy a ir a por los cañones esta vez a ver si cambia algo au si cambia que estoy cobrando pero mucho además es que todo el rato me está persiguiendo algún ataque estoy muriendo más esta vez que antes tres minutos y medio uff mal rollo tengo láser de nuevo a ver como me fastidia esta vez no tengo si pudiera refrescar esto para que no disparara para adelante puedo tirar el láser a lo mejor no me están persiguiendo dos ataques no hay láser para mí quiero curarme por lo menos hijo joder se ataque otra vez míralo míralo oye 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 no lo le he congelado el cañón de adelante que es el que me está disparando venga hombre es el de atras ahora están rotos los cañones ahora es el momento de tirar láser Espero que no se vaya Ya Es que sea lo que Dios quiera ¿Esta parte está rota? Está rota, bueno Es perdición a medio ataque, pero está rota Dos minutos, vamos a estar a la vez por los pelos Joder, qué mal Cañones, la parte frontal está Falta aquí Romper esto, por Dios, todos aquí Si estamos juntos nos podemos jugarlos unos a los otros Pero eso ya sería mucha sincronía Dios Qué manía persecutoria Está a punto de caramelo Pero nos va a pasar lo mismo que la otra vez Con un minuto no lo hacemos De todas formas ya no podemos reintentar Así que Es de perdidos al río ¿Dónde está la peña? Vale, esto está roto No me voy a poder curar a tiempo Vamos Ahora es cuando No, 48 segundos Hemos perdido No vamos a poder Si pudiéramos con este ataque Pero yo creo que no Son demasiados misiles Y aparte se me ha gastado el turbo Y me ha clavado todo Nada Estamos jodidos Vamos peor de tiempo que la vez anterior Y la vez anterior no pudimos Me pregunto cuál será el segundo que hay que hacer para Esquivar el ataque este Nada Fracaso La próxima vez tengo que hacerlo Al principio Y ya se ha pasado El rato de poderla repetir Así que nada Literalmente nada No recompensas ni nada Aunque aquí de todas formas Lo mejor que te pueden dar son las 6 ¿Seigaser se llaman ahora? ¿Seigaser? Algo así Que es Power 6 Para alguna fix Pero Si no tenéis Power 6 Podéis meter Con la Saiga Con la Seigar Una Power 5 O Might 5 Quiero decir O O podéis meter un Sentence Que está súper baratito Porque la Seigar Lo estoy buscando Está por unos 4 millones No es Seigar Es Seigar ¿Cómo se llaman? Debería tener yo aquí una Seigar Seigar Joder Las Seigar Estaban por 4 millones y pico Mira 3 millones Estas pueden ser Power O Might 5 Para las recetas Pero realmente Toda esta Misión Es para que te des Ahí Gasser ¿Cómo se llaman ahora? Si una es Seigar La otra sea Seigar Tienen que estar ya En las tiendas Vamos a buscar Armas de 13 estrellas Hipercaras Que seguro que hay alguna Apuesta por precio absurdo Para ver cómo se llaman Ahora Porque lo he olvidado Y en la lista No estaba todavía añadida Seig Casser Estas son las que dan Power 6 Básicamente O Might 6 También tendría que haber Una espada Y otro tipo de armas Usualmente Esto de todas formas No lo descartéis Porque estas armas En el futuro Van a ser más fáciles De conseguir Es que lo que a mí Me extraña Que no hayan metido Todavía Y tenían que haberlo metido Es que las 6 Casser estas Se podían Intercambiar En CIEG Pero no lo han puesto Aún Espero yo que para el Episodio 6 Para el principio Del episodio 5 Habiliten ese intercambio Porque tú podías Coger una Sieger A más 35 Más los objetos Etherfuse Estos Que te suelta El barquito Que ahora mismo No sirven Para literalmente Nada Y cambiarlas Por 6 Casser Y ya está Y con eso Tener el Power 6 Garantizado Pero como no lo han puesto Todavía digo Va pues no lo meto Todavía en la receta Aparte Power 6 Tiene que haber Igual que Este objeto De meter Estamina Y PP O Power Y PP También había uno Que era Fix Aument Power 6 O sea que En el futuro Saldrá Así que se lo puedo Meter al arma Si quiero Si lo llegan A sacar Así que bueno Por ahora digo El 6 Casser No me hace falta Prefiero meter El sentencia Pero bueno Con eso Y un bizcocho Lo dejo Voy a ver Que tengo que Afixiar muchas Cositas Porque tengo Por aquí Armaduras Listas Para mi gente Para los otros Personajes Que no tengo Hechas Y ahora Por Dios Donde está Asvarity Y ahora Podría hacer Tengo Zaynesis Una de cada Que voy a coger Para otro personaje Y tengo Las Las 3 Wittil Y de hecho Tenía que tener Una ya hecha ¿No? Por el día Que me hice Ya una Debo tener Otro personaje Pero Si Debo tenerlas Con otro personaje Pero tengo Que hacer Estas armaduras Para mis otros Dos personajes Que están Sin armaduras Así tan buenas Y tengo Que terminar Los otros Dos armas Para el héroe Porque como el héroe Utiliza Esos tres tipos De armas Una de cada Y ya está Voy a mostrar Una cosa Antes de terminar He rediseñado A Amy Un poco Otra vez Aunque puede Que la vuelva A cambiar Ya veremos Luego continuaré Con la historia Tenía yo ¿Qué he hecho Con las Wither? Ah, sí Aquí estaban 12, 12 y 12 Uf, Dios Las tengo sin ranuras Tengo que poner Ah, no A esta le puse Alguna Ah, esta le puse Doombreak 3 Pero le puse Noblecasting Me cago en mi vida Que fallo No la podré mejorar Que hayan sacado Los afixes Lo del argument transfer Me partió Ahora voy a tener que Hacer las armaduras Pensando en eso Para que en el episodio 5 Cuando salgan las otras Que van a salir Poderles meter cositas Porque van a ser armaduras Muy buenas En el episodio 5 Pero bueno, sí La historia de la ter Continuará en algún momento Posiblemente Sí, el episodio 2 Tenemos que hacerlo Y 3 Y 4 Por suerte Como ya en el episodio 5 Va a haber historia Que va a ser un poquito Menos patética Que la del episodio 4 Ya puede que tenga Más ganas de hacer historia No sabiendo Que lo que me espera Al final es el episodio 4 Que no tiene ningún Tipo de fuste Pero bueno Habrá que hacerlo también Aunque literalmente Acabas el episodio 3 Y empiezas el episodio 5 Y no te pierdes nada De la historia El episodio 4 Es completo y absoluto Relleno Pero del peor tipo Vamos Nada Nos vemos El próximo día A ver si mañana o pasado Puedo hacer persona Venga Puede Puede que no Esperemos que sí Tal vez A lo mejor mañana Hombre Me gustaría hacer la revancha Contra el barco Pero Saber que se puede matar Sobre todo Si no entras al final Con la gente Que ya literalmente Ha perdido Y no sabe bien Hacer el barco Y te da recompensas Que tampoco merece mucho la pena El episodio 5 Viene la semana que viene La semana que viene Sí o sí Vuelvo con fantasy No sé si mañana Uno de estos días Hago fantasy también Por continuar con la historia De verdad De una vez Pero a lo mejor Lo hago ya con el episodio 5 Que haya alguna cosa Con un poco más de fuste Para hacer No sé Pero Vamos a bailar Nada Persona Vamos a hacer esta semana Venga Se acabó Hasta luego Adiós Seguramente el fin de semana Vale persona Venga señor Adiós 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 Adiós